Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien bendecidos por Dios. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y vamos a hacer un poquito de oración, pero antes nos vamos a poner en presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pido que con tu gracia ilumines mi entendimiento para conocer y meditar tu palabra, descubriendo en ella que Dios Padre está siempre conmigo y quiere permanecer con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy les voy a leer una pequeña lectura y después les voy a ir explicando. Dice, el maestro preguntó al discípulo, ¿por qué no adoras a los ídolos? El discípulo respondió, porque el fuego los quema, entonces adora el fuego. En todo caso adoraría el agua capaz de apagar el fuego, adora entonces el agua. En todo caso adoraría las nubes. No, porque el viento es más fuerte que ellas. Entonces adora el viento que sopla. Si debería adorar el viento, adoraría al hombre que tiene poder de soplar. Adora entonces al hombre. No, porque muere. Lo único digno de adorarse es el dueño de la vida y de la muerte. El maestro entonces alabó la sabiduría del discípulo. ¿Qué es lo que quiere decir este tema? Muchas veces nos vamos por las cosas vanas, por las cosas materiales. O siempre decimos, ¿no? A veces dicen, ay, es que te adoro muchísimo, ¿no? ¿No? Regularmente cuando son novios o ahí anda por ahí alguien, dices que te adoro muchísimo. Pero no, al único que se le debe de adorar y alabar es a Dios. Porque Él nos da la vida, Él nos da absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que somos. Por si Él nos lo hubiera dado, no estuviéramos aquí. Entonces no hay que adorar ni al fuego, ni al agua, más bien al Creador que nos dio todo eso. Entonces a Él hay que darle siempre la gloria y darle siempre las gracias y alabarlo por todo lo bueno y también por todo lo malo que nos da. Porque también si no existieran esas cosas a lo mejor malas que a veces nos pasan, Dios no estuaría con nosotros, ¿no? Entonces a veces decimos, no, es que porque Dios me hizo que yo sacara malas calificaciones, ya no lo quiero y ya no voy a seguir con Él. No, a veces pasan cosas así para que nosotros reforcemos nuestra fe y sigamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a ponernos todos en posición de oración, vamos a hacer un poquito de oración para alabar y a glorificar a nuestro Señor Jesucristo por darle gracias por el don de la vida tan hermoso que nos da y por darle las gracias por nuestra familia, por nuestros papás, por nuestros hermanos, por nuestros amigos y por todo, ¿sale? Entonces los voy a invitar a todos que se pongan, se sienten derechitos, ya sea que se vayan a su cuarto o en un lugar donde estén solos o que no tengan ruido alrededor para que se puedan concentrar. Y todos se van a poner, van a poner sus manitas en sus piernas para estar un poquito más derechitos y vamos a empezar a respirar profundo y lo soltamos y otra vez y nos vamos a empezar a relajar y si quieren pueden cerrar sus ojitos y no pueden hacer con la vista hacia abajo. Y respiramos otra vez profundo y sacamos y vamos a tratar de poner nuestra mente un poquito en blanco o dejar de escuchar los ruidos que de repente pasan por ahí la voz de mamá o de papá y vamos a empezar a sentir desde nuestra cabeza, nuestras manos, nuestros pies y vamos a relajarnos y vamos a imaginar que vemos a Jesús y que Él nos está extendiendo las manos los brazos para que vayamos con Él si quieres te puedes acercar le puedes dar un abrazo y dile que gracias gracias por el amor tan infinito que nos da por habernos darnos haber darnos la vida por nuestros papás por nuestra familia por nuestros hermanos por habernos dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy aprendiendo un poco más de Él dándole la gloria alabarlo y bendecirlo por siempre y pedirle que nos ayude a siempre estar con Él y adorarlo siempre que no nos gane la tentación o nos gane el amor material sobre las demás cosas que sea siempre nuestra guía nuestro amor y nuestro centro gracias Señor por el amor que nos das permítenos darte siempre honor gloria y alabarte por siempre Señor vamos a respirar otra vez profundo y soltamos otra vez y nos vamos a ir moviendo poco a poco van a estirar sus piernitas sus brazos pueden mover su cabecita y vamos regresando poco a poco al aquí y al ahora y cuando estén listos abren sus ojos abren sus ojos ¿cómo se sintieron? un poquito más relajados ¿verdad? bueno esta actividad la pueden hacer en su casa junto con su familia para poder alabar al Señor y para darle la gloria que Él se merece nuestro compromiso de esta semana va a hacer que junto con su familia piensen en los motivos que tienen para alabar a Dios como familia y los anotan ahí en su libro ¿sale? cuídense mucho mis amores que estén bien bye